Quiero recalcar esta primicia, este tema lo hice con mucho cariño, comadrita Pati, para usted y toda la familia para su adorado hijo que en el cielo está y con mucho cariño, ojalá que le sea de su agrado para todos Ok, vamos con la primicia, Lalo Guerrido, doctor Laché para su esposa Adelie Choloque presente, Choloque presente, Choloque presente Para ti Marina Pati La familia Figueroa Cuchi Amy Era muchacho de rica independencia y de ese barrio bastante respetado Era muchacho de rica independencia y de ese barrio bastante respetado Pero un día una negra se sucedió y hasta el cielo el Señor se lo llevó Hasta el cielo se fue y hoy lloramos por ti Se fue a la eternidad y nunca más volverá Tu viejita llorando por ti De parte de tu amor Sandy, allá en España Saludito especial para Stephanie y su amor Tony con mucho cariño Choloque presente, Choloque presente Pero un día una negra se fue y hoy lloramos por ti Se fue a la eternidad y nunca más volverá Tu viejita llorando por ti Tu viejita llorando por ti Hasta el cielo se fue y hoy lloramos por ti Se fue a la eternidad y nunca más volverá Tu viejita llorando por ti Tu viejita llorando por ti Para ti Choloque presente Buena Stephanie, tu amor Tony con mucho cariño Edu el sucesor y la nueva dinastía de Lalo Garrido Choloque presente Madrina Pati con mucho cariño Hasta el cielo se fue y hoy lloramos por ti Hasta el cielo se fue y hoy lloramos por ti Llevo a la eternidad y nunca más volverá Tus amigos llorando por ti Tu familia llorando también Hasta el cielo se fue y hoy lloramos por ti Te fue a la eternidad y nunca más volverá Tus amigos llorando por ti Tu viejita llorando está Para ti Choloque y tu amor Sandy Allá en España Choloque presente Buena Cuchi y tu hermano Iván Pabellón Quinte La familia Figueroa con mucho cariño La gente del 83 Choloque presente Te lo dice la nueva dinastía de Lalo Garrido Para ti Choloque y su hija Amy Con mucho cariño Choloque presente Choloque volume Choloque impressed Allá en España Choloqueworks